Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 21 de Mayo, Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían, ¿Qué significa ese, un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, Están confundidos porque les he dicho, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor Con su peculiar estilo de comunicarnos el mensaje, San Juan nos pone en el ambiente de una despedida. En medio de repeticiones y palabras confusas, nos muestra el ánimo que va prevaleciendo en el corazón de los discípulos. ¿Confusiones creadas con algún propósito? Después de haber prometido la presencia del Espíritu y de hablar de la gran misión que cumplirá en medio de sus discípulos, Juan busca ponerlos en guardia y darles un poco de consolación. Es cierto que se alejará un poco, hablará del tiempo de la pasión, pero después volverá no solamente en las ocasionales apariciones como resucitado, sino con una presencia viva en el corazón de los creyentes. Cuando contemplamos a los discípulos que han recibido al Espíritu Santo y le han permitido que su dinamismo los lleve por los caminos de la misión, no encontramos a discípulos nostálgicos o apagados, sino sintiendo en su corazón una experiencia muy rica y positiva del resucitado. Es cierto que ya no lo están viendo, pero experimentan esa presencia y superan no solo la tristeza y el dolor de la ausencia, sino también todos los problemas y estorbos que van dificultando el camino de la palabra. Así, han pasado de percibir a Jesús solo por los sentidos y lo han experimentado en su corazón. Nuestra relación con Jesús y nuestra experiencia de fe abarca a nuestro ser completo. Podemos mirar y sentir a Jesús a través de sus palabras, de sus imágenes, de sus milagros, pero también experimentamos su presencia en medio de nosotros de otra forma en nuestro interior como regalo del Espíritu Santo. La alegría, el gozo y la felicidad que muestran los apóstoles, a pesar de que Jesús ha marchado, solo se explica con una presencia diferente de Jesús en medio de ellos. Que también hoy nosotros experimentemos esa misma alegría y ese dinamismo de Jesús. hay muchas formas en que hoy Cristo se hace presente en medio de nosotros. Solamente tenemos que estar atentos y responder con generosidad a esa presencia. Que hoy te dejes invadir de la presencia de Jesús y la puedas transmitir con alegría. Que hoy en cada momento te sientas amado y acompañado de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.